Serán multadas las casas de empeño de la capital poblana que no cuenten con un clúster de seguridad. Así lo afirmó el titular de normatividad del municipio, Fernando de Jesús Pastor. Las multas se determinarán de acuerdo a los faltantes, por ejemplo, en temas relacionados con protección civil o bomberos. Podrían llegar a los 8,400 pesos. De las 195 casas de empeño alojadas en el municipio, a la fecha, solo 51 cumplen con estos requisitos. La implementación de este software tiene como objetivo evitar robos, además prohibir la venta de equipos electrónicos y electrodomésticos robados. Esta semana iniciarán los operativos de inspección. Software Cluster es un sistema que se debe de implementar en las casas de empeño en conexión con seguridad pública para que cualquier pignorante que empeñe un bien celular, televisión o cualquier tipo de bien pueda determinar en el momento si tiene reporte de robo. Ya debe de iniciar, el clúster ya lo pueden adquirir y ya pueden, más bien ya deben de estarlo implementando. En cualquier momento que yo haga una revisión o los inspectores más bien, se les solicitará.